El informe de finanzas públicas demuestra el deterioro que se está teniendo en ellas. ¿Se presentó hoy? Hoy se presentó el informe de finanzas públicas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muestra que los ingresos son menores. Incluso pueden decir los de Hacienda, como se pudo pagar hasta el primero de abril, ya no caen los impuestos corporativos en el primer trimestre, pero están bajando los ingresos. El gasto creciendo 25% con ingresos que crecen al 3%. Punto número dos. ¿Cuánto costó Petróleos Mexicanos este primer semestre? Ya nos dijiste que muchísimo. No, este primer semestre todavía no pasa el pasado. El primer trimestre, el primer trimestre. 112 mil millones de pesos. Hoy decía el propio subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, que para hacer este Fondo del Bienestar, que ya se consumó en la gandalle porque ya se publicó en el diario oficial, se necesitan 130 mil millones de pesos. Es decir, para darle pensión a los que ganan 16 mil 770 pesos, se necesita un fondo a 10 años de 130 mil millones de pesos, que dice el gobierno que va a poner 60 mil antes de irse. y Pemex se chupó 112 mil millones de pesos en un trimestre. Es una barbaridad. Es verdaderamente grave. También en el informe de finanzas públicas se dice que vamos a crecer como el 2.4%. Si decimos cuánto es 2.4%, la economía mexicana habrá crecido en este sexenio que está a punto de acabar. 0.8, 0.9%. Pero dicen que es la mejor economía. Los neoliberales, que eran muy inmensos, crecían al 2.4% en promedio. Estos lograron regresar antes del periodo neoliberal, neoliberal. Crecíamos menos del 1% en la época de Miguel de la Madrid Hurtado. Menos que todo el periodo neoliberal. Oye, hoy me tocan a mí dos remates. Uno, el presidente dice que mañana va a entregar el primer dinero de este fondo de Afores. Se publica en el diario oficial de la federación. Más que entregar el dinero... Va a ser un acto simbólico, Ciro. Tiene que ser un acto simbólico porque el fondo no existe. Sí. Apenas se publica hoy, ni aunque trabajaran toda la noche, no tendrían listo para el programa de medios de comunicación del presidente. El segundo remate, hoy es 30 de abril. Hace tres años eres inmortal, David. Hace tres años a estas horas pensábamos que no la librabas. Tú y yo somos inmortales. Una de las grandes bendiciones de estar vivo es seguir siendo tu amigo. Ven a dar un abrazo. Y desde aquí despides. Hace tres años, 30 de abril, día de niño, fue el problema de David, el aneurisma, y pensamos que no la librábamos. Y mira, hoy un sabio me dijo, somos inmortales hasta que no los demuestren lo contrario. Bueno, aquí estamos tres años después.